Dios le bendiga, hermanos Magni. Le habla la hermana Marlene Pérez de Barquecimiento, Estado Lara. Mi testimonio es el siguiente. Estaba presentando dolor de cabeza a causa de la sinusitis, adenoides, problema de dolor de oído, dolor de cabeza, dolor de garganta, parte de la cara que me dolía, eso me agarraba hasta el brazo. Llamé al pastor Víctor Jiménez para que por favor me hiciera una oración. Pero en ese momento tenía la conexión, estaba mal. No había cobertura, no había datos, el internet estaba malísimo, no había electricidad. Pero él me dice, ubíquese donde pueda escucharme bien para orarle. La llamada se cayó, vuelvo a intentar, intenté varias veces, más de tres veces, hasta que por fin me ubiqué en un sitio y me cayó la llamada. Y me dijo, te voy a orar con el pañuelo del pastor Jairo Lee. Empezó el hermano a orarme, a orarme allí en medio de tanta dificultad, tantos obstáculos. Cuando él comienza a orar, a orar, sentí que algo caliente bajó por mis fosas nasales. Y era algo que sentía que no me podía mover del sitio. Era algo fuerte, sobrenatural que estaba sucediendo en ese momento. Aún en medio de la distancia, él me oraba y estaba recibiendo sanidad, porque la fe y la certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con aquella fe inquebrantable recibí su oración y empecé a recibir sanidad. En ese momento, desde esa noche, empecé a dormir bien, porque no dormía. Todas las noches me levantaba, asfixiada, colocándome gotas en la nariz, lo que me decían en las fosas nasales, y haciendo té para poder dormir. Bueno, hasta ese momento que él me ora, pasó todo como cuando llega alguien y le dice, y te dice, bueno, te voy a soplar la nariz. Y entró aliento a mi vida, entró aquella respiración sobrenatural de Dios. Bueno, hermanos, de allí empecé a dormir bien. Ya no estoy tomando nada para dormir bien. En la nariz ya siento que respiro, porque antes era muy dificultoso para respirar. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque con él somos todos. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.